¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Veíamos algunas imágenes de la programación de Señal Colombia en la cual se aborda el tema de la memoria. Hoy estamos aquí en Señal Memoria, una importantísima dependencia de RTBC y no solamente para la empresa sino para el país, porque aquí se preserva la memoria sonora y también la memoria audiovisual de los últimos 70 años de la historia reciente de Colombia. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente y hoy en Todo lo que vemos, Señal Colombia y la importancia de la memoria. Un tema que no solamente le importa al canal sino también a televidentes como el que nos acompaña a continuación. Mi nombre es Snyder Cortés, tengo 22 años. Yo acostumbro ver televisión con mi familia, con mis tíos, mis hermanos los domingos en las horas de la tarde o pues ya cuando tengo la rutina estoy trabajando y estudiando, entonces ingreso a los canales de televisión y empiezo a ver los programas que me interesan. Los contenidos que nos pasa, digamos, en el Colombia y en cine nos vemos, es por lo general es cinearte y son contenidos también de películas nacionales que son muy interesantes. Los canales nacionales no nos están mostrando eso. Por lo general siempre se dice que los colombianos no tenemos memoria. Lo mismo pasa, digamos, en la política que llegan, ganan los candidatos y hacen lo que hacen y vuelven y otra vez se ganan y todo, pero ¿qué pasa? Mostrar todo lo que ha pasado para enfocar a la gente hacia la nueva proyección del futuro. Yo creo que, digamos, me parece muy interesante la finalidad del documental Fin de la Memoria porque yo creo que nuestros antepasados eran más hábiles para, digamos, guardar la información porque, como dicen por ahí, la mejor memoria es la escrita. Entonces, total, digamos, hoy en día uno tiene unas fotos y nada más las guarda en modo digital. Solo subirlas a SoundDrive o a Facebook, se le pierde el usuario, no sé, se le bloquea, hasta ahí llegó todo. En cambio, cuando se revelaban, tenía el papel, era más interesante y uno tenía, pues, documentado todo. Así, gracias a los centros de información, nuestra memoria siempre será duplicada constantemente de disco duro a disco duro para permanecer. Más que preocuparse por, no sé, por tener dinero o fama o algo de poder, siempre tiene que dejar es la huella y tratar de ver cómo va a ser recordado, pero de una manera positiva. Gracias por acompañarnos y por seguir apostando en la televisión pública en Colombia. Hagamos juntos la televisión que queremos. El fin de la memoria es un documental fundamental para hablar de un tema que le interesa al país. Siempre debe interesarle, pero en este momento más que nunca, la memoria. Para hablar de este proyecto estamos con Luis Carlos Urrutia, productor delegado de Señal Colombia. Hola Luis Carlos, ¿cómo está? Hablemos un poco del fin de la memoria, ¿de qué se trata? El fin de la memoria es un documental francés que explora en lo que nosotros creemos que es un tema que ya está solucionado, que es el tema de cómo guardamos nuestra memoria, ¿cierto? El tema del almacenamiento. Empieza haciendo un recuento histórico de cuánto tiempo dura la memoria que han dejado nuestros antepasados, por ejemplo. Cuánto dura una inscripción en piedra o cuánto dura algo que está escrito en un papel. Empieza a acercarse poco a poco a los dispositivos de grabación que tenemos actualmente para descubrir que es un método que falla mucho. Normalmente uno confunde el asunto de la facilidad de grabar con el tema de la duración que puede tener un dispositivo. Hasta ahora hemos utilizado varios medios para guardar nuestros recuerdos e información. La duración esperada de una inscripción hecha en roca es de 10.000 años. En un pergamino, 1.000 años. En una película, 100 años. En un vinilo, 50 años. Con las computadoras, nuestra memoria enfrenta una vulnerabilidad inesperada. Mucha gente después de que ve el documental como que piensa, toma decisiones con respecto a las cosas que está guardando y a cómo las guarda. Entonces es básicamente una reflexión sobre eso y cómo hay diferentes métodos que científicos de diferentes partes del mundo están implementando para cambiar nuestros sistemas de almacenamiento, buscando en capacidad, pero sobre todo en fiabilidad. Cada segundo aparecen nuevas páginas y otras desaparecen. ¿Cuál método podremos usar para que las futuras generaciones puedan consultar esta memoria que se ha vuelto transitoria? ¿Qué participación tuvo el canal en este proyecto? Los proyectos que nos han llegado de esta casa productora, CET, es una casa productora francesa, que además tiene la coproducción de Arte de France, que es el canal, digamos, uno de los referentes internacionales de este tipo de contenidos, son muy poderosos los contenidos que nos llegan. Entonces, digamos que nuestro nivel de participación es muy pequeño. En el proceso de negociación del mercado de coproducción, que es por donde se presentó el proyecto, hablábamos de, venga, y podría hablarse de Latinoamérica o de Colombia dentro del proceso, y nos decían, no, no es posible. Y uno, digamos, al ver el guión, efectivamente es un asunto que ocurre en ninguna parte, digamos que se crea un mundo virtual, que es la guía... Es decir, no es un programa europeo ni norteamericano. Exactamente. Es un programa del planeta Tierra. Del planeta Tierra, y que sí tiene, digamos, que da cuenta de investigaciones que se hacen en Francia, Inglaterra, Japón, pero, digamos, como pioneros en esos contenidos, en ese tipo de investigaciones. Entonces, nuestra negociación o nuestro seguimiento estuvo más por el lado de la versión en español del documental, que también fueron muy juiciosos y digamos que hubo muy pocas cosas... ¿El doblaje? Exactamente. Se hizo doblaje de los contenidos. Desde que lo leímos inicialmente nos dimos cuenta de que iba a ser un documental. Universal, con mucho impacto, muy bien trabajado, muy elaborado, digamos, con pocas falencias. Entonces, por eso no entramos a discutir en ellas. ¿Y cómo se involucra este documental en estos temas que el país está ahora discutiendo tanto, reflexionando tanto relacionados con la memoria? Es interesante, Eduardo, porque el documental hace la reflexión sobre la necesidad que tiene el ser humano de guardar lo que hace, ¿cierto? Pero se enfoca básicamente en el asunto técnico, en el asunto de cómo se ha planteado desde la antigüedad guardar esa memoria más que en lo que debemos guardar o no. Lo interesante es que todos terminamos al final con la reflexión que el mismo documental plantea y es hay que pensar en qué tipo de cosas guardamos, ¿cierto? Entonces, digamos, ¿para qué es la memoria? ¿Qué estamos guardando y para quién se guarda? ¿Y cuál fue la respuesta de los televidentes con este proyecto del fin de la memoria? La respuesta fue excepcional. Digamos que todos los televidentes se sienten identificados con el contenido y eso no pasa siempre. Digamos que uno en Señal Colombia ve contenidos que son muy interesantes, ¿cierto? Pero no todo es para todos los perfiles. Hay gente que se engancha más con series musicales o con documentales unitarios o con asuntos infantiles, pero aquí nos hemos dado cuenta de que todo el mundo tiene que ver con el tema. Porque, claro, a mí puede que me interese un asunto, lo veo, me divierto, pero acá es como si me estuvieran hablando a mí. O sea, todo espectador tiene eso entre sus manos, el asunto de grabar su memoria. Entonces, a todos tiene que ver con ellos. Todos los televidentes se sienten identificados y opinan. Creo que Señal Colombia puede sonar grosero, pero quien más se ha interesado por el tema y sin duda nuestros televidentes disfrutan de ello. Bueno, Luis Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el programa. A ti, Eduardo, gracias por la invitación. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Memoria histórica Memoria histórica es un concepto que designa el esfuerzo de los grupos humanos por encontrarse con su pasado y conocer su historia, sobre todo incluyendo las verdades que por unos u otros intereses han permanecido ocultas. Normalmente atribuido al historiador francés Pierre Nora, su aplicación se da sobre todo en países o territorios que sufrieron conflictos como dictaduras o guerras civiles y muchas veces busca dilucidar las responsabilidades del Estado o de otros grupos sociales. También se aplica en situaciones que involucran a grupos oprimidos históricamente, como las mujeres, los afroamericanos, los indígenas, las culturas colonizadas, los trabajadores, los perseguidos políticos, por citar solo algunos. En muchas partes del mundo han surgido espacios llamados por lo general centros de memoria histórica que se dedican a la investigación y divulgación de la información que han encontrado. Mi nombre es Rebeca Monsalve, tengo 28 años, soy comunicadora social, me gusta gastar mi tiempo cocinando y compartiendo en familia y soy amante de los gatos. Normalmente cuando veo televisión me gusta ver programas que tengan que ver con la salud, que pueden ser de entretenimiento o en muchas ocasiones series de diferente tipo. Yo me considero una televidente recurrente, me gusta mucho ver televisión, particularmente en las noches, cuando llego del trabajo, cuando estoy saliendo de la rutina del día, me gusta ver televisión y siento que es una gran compañía. Es muy importante que en televisión se muestren los hechos reales de todo lo que sucedió frente al Palacio de Justicia y qué mejor que un documental para hacerlo. Es muy importante que se haga por este medio porque precisamente la televisión es un medio masivo y se caracteriza por eso, por tener una gran cobertura. Las tres toneladas de bronce y cristal de 18 metros de altura que formaban el imponente pórtico del Palacio de Justicia se doblegaron ante la potencia del carro blindado. Es bueno tener en cuenta que el hecho de recordar hace a las personas tomar cierto partido o de pronto reafirmar su posición frente a algunos hechos. Por eso siento que es muy importante para los que no estuvimos allí tener como de cerca todo este tipo de información. La memoria de un país debe ser preservada por todos y cada uno de sus integrantes. No siento que recaiga solo en entes muy importantes como el Estado, como el grupo de historiadores o como algunos académicos, sino que siento que ellos son los encargados de recopilar la información, de transmitirla, de explicarla, pero somos todos nosotros los encargados verdaderamente de hacer que los sucesos no se olviden y que tengan la trascendencia y nos sirvan para crecer más que para solo recordar. Yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación y eso es un norte demasiado largo. Hagamos juntos la televisión que queremos. Para realizar documentales que hablan sobre el pasado reciente y no tan reciente del país y del mundo, es necesario que haya documentos y que esos documentos uno sepa dónde se encuentran. Precisamente esa es la gran tarea, gigantesca tarea que tiene Señal Memoria y por eso vamos a hablar con Tatiana Duplat, su directora, para que ella nos lo cuente. Hola Tatiana, ¿cómo está? Hola, muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, cuéntenos cómo nació el proyecto o el concepto Señal Memoria, filosóficamente a qué obedece. Bueno, Señal Memoria es sobre todo una responsabilidad ineludible. Señal Memoria es el proyecto, como proyecto es muy nuevo, tiene dos años, pero es el proyecto que dice hay que coger todas esas cintas que están acumuladas en RTVC, que llevan guardadas tanto tiempo, hay que limpiarlas, organizarlas y ponerlas al servicio del público. Es importante decir y aclarar que antes de Señal Memoria, la fonoteca, la radio nacional, llevaba haciendo un trabajo largo, dispendioso y muy cuidadoso, llevaba más o menos, lleva casi unos 10 años, diciendo que es muy importante el patrimonio que hay en los registros sonoros y lleva un trabajo juicioso recuperando estos soportes y poniéndolos a disposición de la gente en la página web, inicialmente como la fonoteca, y ahora dentro del proyecto Señal Memoria, pues Señal Memoria trae la fonoteca y trae la videoteca de RTVC y las pone a funcionar en un solo propósito, que es construir un archivo patrimonial, audiovisual. Ningún sentimiento de hostilidad puede existir contra nadie y aspiro a que no pueda hacerse cargo justo al gobierno por su conducta en materia electoral. ¿Cómo es así a grandes rasgos la infraestructura que tienen ustedes? Porque hay bastantes personas trabajando ahí. Es decir, llega una cinta y cómo pasa la cinta que la reciben ustedes hasta que ya la almacenan como es debido. Bueno, eso es todo un recorrido. Por ahora nosotros no recibimos cintas como funcionaría un archivo normalmente, sino estamos dedicados a descubrir qué es lo que tenemos. Qué es lo que hay acá. Qué es lo que hay. En materia del patrimonio audiovisual televisivo tenemos 61 años de cintas acumuladas. Es una primera selección como por listas y por lo que dicen las cintas, las cajas, se llevan y se someten a un proceso de limpieza interna, limpieza externa primero, por fuera la caja, y limpieza interna. Este proceso lo hacemos con la Fundación Patrimonio Fílmico. Nos hemos asociado con ellos, hemos hecho un convenio de cooperación. Y aquí un equipo de técnicos, según el tipo de soporte, digitalizan. Y a una vez de inversión digital, se puede acceder desde un servidor a este contenido y un grupo de gente cataloga una catalogación inicial, muy, muy, muy superficial inicialmente, porque necesitamos saber qué es, quién lo hizo y en qué época se hizo. ¿Por qué es tan importante esta tarea que hacen ustedes y por qué RTVC decidió invertirle tiempo, recursos, hasta área física a un proyecto que uno podría decir, bueno, pero si eso fue la noticia de ayer, eso ya pasó? Bueno, primero porque históricamente el registro de lo que ocurrió en la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días, los hechos más importantes que ocurrieron pasaron por la televisión. Entonces, asumimos que ahí debe haber un material que es muy valioso para construir un relato de lo que hemos sido, que es la única manera de construir un relato de lo que queremos ser. Claro. Colombia atraviesa en este momento un periodo muy especial de su historia, irrepetible, y es que el hecho de que esté buscando la paz, el hecho de que haya decidido sentarse a negociar con un otro, con el que siempre había planteado un conflicto armado, lo obliga a replantearse cómo queremos convivir, cómo queremos ser a futuro, cómo queremos estar juntos. Y necesariamente esa respuesta se encuentra en el pasado. No hay manera de imaginar el futuro, sino yendo hacia el pasado. Y ese pasado reciente está sobre todo en los registros audiovisuales. Esta es una conciencia que tiene la UNESCO, claramente, y que es un mandato, y que ese mandato además en Colombia se convierte en una ley, que es la Ley General de Archivos. Es común llegar a la tentación de pensar que estamos guardando ahí solo personajes iconográficos. Y sus discursos. Y sus discursos, pero no, ahí estamos guardando todo lo que hemos sido. Hay personas comunes y corrientes, hay momentos cotidianos, hay fiestas, hay regiones, es un país súper complejo y diverso que está ahí y que fue registrado por la televisión pública y en los últimos años por una televisión pública como Señal Colombia que se ha empeñado en mostrar un país diverso y que haya quedado guardado y registrado en estos soportes, en estos 150.000 soportes de historia de televisión y 100.000 de historia de la radio. Bueno, Tatiana, muchísimas gracias por habernos acompañado y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Señal Colombia se ha esforzado por mantener y preservar la memoria de nuestro país y lo ha hecho a través de diversos programas que invitan a reflexionar sobre ella. De esta manera, Señal Colombia contribuye a uno de los esfuerzos históricos de RTBC, Antigua Inrevisión. De esa manera puede decirse que en Señal Memoria están los documentos que se han atesorado desde 1940 cuando se fundó la Radiodifusora Nacional de Colombia. Pero esto no se remonta a la creación de Señal Colombia, hará poco más de 10 años. Desde sus inicios, la Radiodifusora Nacional de Colombia comenzó a conservar archivos sonoros. Lo hacían en esa época en discos de vinilo que se guardaban en los archivos, luego aparecieron las cintas magnetofónicas y cuando nació la televisión lo mismo, archivos de cine que luego pasaron también a los videotapes o las cintas magnéticas a partir de los años 70, comienzos de los 70 más o menos. De ese modo, RTBC tiene una de las mejores colecciones de archivos sonoros y audiovisuales de Colombia y ahora, bajo la figura de Señal Memoria, se conservan allí de manera técnica, se están catalogando, hay muchísimo trabajo por hacer, pero realmente este ha sido un esfuerzo y un avance muy grande del cual, obviamente, ustedes los televidentes de Señal Colombia se han beneficiado porque aquí está buena parte del material que aparecen en estos programas que apuntan a la memoria. Y es que ya que estamos haciendo memoria, pues hagamos memoria la cantidad de programas documentales que ha hecho este canal para preservar la memoria de los colombianos y mucho más importante, para reflexionar de los temas de una manera sosegada, pausada, seria, profunda y analítica y no como suele suceder muchas veces en los noticieros de televisión que las noticias se van sin contexto, se dice a veces, hay que decirlo, se dice cualquier cosa, eso queda catalogado como una verdad y después se generan daños que no son tan fáciles de curar. Documentales sobre personajes como Jaime Garzón o Carlos Pizarro León Gómez, también ayudan a reflexionar sobre el país porque al mirar la vida, la obra, lo que hicieron estos personajes, no solamente se reflexiona acerca de quiénes fueron ellos, dónde nacieron, por qué murieron trágicamente, sino que también en el telón de fondo de estos documentales se cuenta la historia reciente de Colombia y más que contarse, o mejor, además de contarse, también se reflexiona acerca de ella. Y este trabajo que está adelantando Señal Memoria es bien importante porque muchas veces las programadoras, no sé cómo esté sucediendo ahora con los canales privados de televisión, hacían grandes programas, grandes reportajes y como no había cinta, los borraban para grabar encima un nuevo programa y así se perdieron una gran cantidad de trabajos bien importantes del periodismo colombiano, de los investigadores y de los realizadores. Por ese motivo, para el país es bien importante que RTBC le dé a Señal Memoria la misma importancia que le da a sus canales de televisión y a sus emisoras de radio. Ya no es el cuarto chiquito que es una subdivisión de una sugerencia donde dos o tres personas abnegadas tratan de hacer lo que pueden para conservar, no. Aquí realmente es un gran equipo técnico que está preservando la memoria del país. Y si aquí en Señal Colombia decimos hagamos junto la televisión que queremos, en RTBC se puede decir conservemos entre todos la memoria de los colombianos. Bueno, deberíamos de recordar un aspecto muy negativo y tiene que ver con que el tal paro agrario sí existe. Todo aquello que pasó en los tiempos del paramilitarismo que todavía ocurre, ¿no? Y pues todas las cosas horribles que pasaron. Un suceso que deberíamos olvidar, pero que no olvidamos, es el descenso de la América. Porque me parece terrible que una institución deportiva de tanto tiempo, tan importante, que mueve tantas pasiones, esté en segunda división, me parece terrible. ¿Qué es el descenso de la América? Creo que los colombianos no deberíamos olvidar que la reforma agraria por la que se estuvo luchando todo este tiempo va más allá de lo que tiene que ver con asunto de campesinos. Creo que es un proceso que se ha postergado en la historia de Colombia, que es finalmente la reforma agraria, el derecho a la tierra. Bueno, yo creo que el suceso que los colombianos no debemos olvidar es la toma del Palacio de Justicia. Pienso que fue un evento memorable y que de alguna manera marca la historia. Hay tantos desaparecidos ahí, hay tanto de contar, tanto de la inconformidad con lo que pasa en el sistema político colombiano, que creo que es un documento que no podemos olvidar, un suceso que nunca vamos a poder olvidar. Y creo que más allá de eso, hay que rememorarlo todo el tiempo. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hablamos de la importancia de la memoria, no solamente para Señal Colombia, sino también para RTBC a través de Señal Memoria. Recuerden que este programa es posible porque ustedes me escriben a defensor.rtbc.gov.co o cuando ingresan a la página www.senalcolombia.tv También pueden enviar sus cartas a la carrera 45, número 2633, programa Todo lo que vemos, RTBC Bogotá DC. Para seguir la programación de Señal Colombia en las redes sociales, es muy sencillo, en Twitter, arroba Senal Colombia, en Facebook, Senal Colombia Página Oficial y en Instagram, Todo lo que vemos. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. ¡Suscríbete al canal!